En el devocional de esta mañana vamos a leer en el Salmo 19. Y vamos a buscar en los versículos del 7 al 10. Comenzamos la lectura de hoy. La ley de Dios es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Dios son rectos que alegran el corazón. La palabra de Dios alegra el corazón. La palabra de Dios convierte, transforma. El precepto de Dios es puro que alumbra los ojos. El temor de Dios es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Dios son verdad. Todos justos. Solo Dios es justo. Nosotros somos injustos, pero Dios hace justicia a sus hijos, a su pueblo. Los deseables son más que el oro. Y no el oro normal, no. Más que el oro, pero afinado, el más puro, el más valioso. Y su palabra también es dulce, como la miel. Pero la miel más exquisita, la que destila del panal. Qué hermosa. Es la palabra de Dios. Qué hermoso cuando conoces a Dios y transforma tu corazón, transforma tu vida. Cambia tu vida alrededor. Cambia tu matrimonio. Cambia tus hijos. Eres de bendición para los demás. Eres luz. Cambia tu lamento en baile. Dios es bueno y su palabra es verdad y es fiel. Vamos a orar para que Dios cumpla su propósito en nosotros. Aleluya, Señor. Te damos muchas gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a guardarla en nuestro corazón, Señor. Y bendice a cada persona que nos está viendo y que nos está oyendo también, Señor. Danos de tu gracia para poder servirte, Señor. Y úsanos para poder ser de bendición para los demás, Dios mío. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén.